historia 30 años Especial periodístico en RTVC Noticias La carta que cambió la historia 30 años En este informe veremos que una de las grandes revoluciones en materia de derechos fue por cuenta de la tutela Hablamos con ex magistrados quienes recordaron la primera vez que se utilizó este derecho La Corte Constitucional empezó a funcionar el 17 de febrero de 1992 ocho meses después de que la Asamblea había definido su existencia La nueva carta fijaba sus funciones entre ellas hacer que se cumplan o se respeten los derechos fundamentales que habían quedado consignados en la nueva constitución política a través de un mecanismo que cambiaría el respeto de los derechos La tutela La tutela es la vedette, la estrella, la superstar de la constitución de 1991 Si ustedes miran más o menos los cálculos que hay es que se han metido como unos a ver, medio millón de tutelas al año en promedio Si ustedes multiplican eso por 30 da como 15 millones de acciones de tutela De pronto me vuelo un poquito en la cifra porque no la tengo fresca en la memoria Era un mecanismo también definido en la nueva carta que planteaba retos Las profundas reflexiones sobre derechos que se argumentaban en las tutelas hacían que se superaran rápidamente las instancias y llegaran al despacho de los nuevos magistrados quienes debían hacer un análisis como tribunal de cierre Así, la primera sentencia de tutela que revisó la Corte fue los periodos de los contralores departamentales Cuando comenzó a aplicarse la constitución y se dijo vamos a elegir nuevos contralores y personeros y funcionarios a nivel de los departamentos vamos a hacerlo de acuerdo con la nueva constitución y así comenzaron a actuar las asambleas departamentales Los contralores de los departamentos del Chocó, Santander, Caquetá, Cauca, Meta, Guajira y Magdalena argumentaron que sus derechos fundamentales estaban siendo violados al terminar su periodo legislativo antes de lo previsto Algunos jueces y tribunales fallaron y tutelaron sus derechos La Corte seleccionó los casos y los puso a consideración de la sala número 3 integrada por tres magistrados de los siete que en ese momento actuaban La Corte consideró que debía confirmar aquellas decisiones judiciales que habían rechazado o declarado improcedente la acción de tutela porque era una tutela prácticamente contra la constitución En esta tutela se rechazó porque se consideró que la tutela tenía dos características que sigue teniendo entre otras que son la subsidiariedad y la inmediatez y porque siendo la tutela un mecanismo excepcional toda interpretación que se haga sobre normas excepcionales tiene que ser restringida Esta primera sentencia tuvo la importancia de sentar jurisprudencia y fijar las pautas de funcionamiento de un mecanismo que recién se estrenaba y que rápidamente se popularizó como herramienta eficaz para garantizar los derechos de cada individuo desde un funcionario como en el caso de los contralores hasta alguien que invoca tratamientos médicos como ocurre actualmente La invitación es para que todos ustedes no se pierdan el especial periodístico La Carta que cambió la historia a 30 años mañana 4 de julio a las 7 de la noche